Si eres diabético y quieres prevenir complicaciones después de una cirugía, te damos las siguientes recomendaciones. Evita el cigarrillo. Fumar reduce el flujo sanguíneo del cuerpo provocando infecciones o problemas cardiovasculares. Controla tu diabetes. Chequearte diariamente el nivel de glucosa, practicar ejercicio y llevar una dieta adecuada, además de seguir el tratamiento indicado por tu médico, te ayudará a tener un mejor pronóstico en tu intervención. Reduce el estrés. Las hormonas que tu cuerpo puede producir en respuesta a este pueden evitar que la insulina trabaje de manera apropiada. Por eso es necesario realizar técnicas de relajación, conciliar un buen sueño y mantenerte positivo. Recuerda que si presentas algún síntoma anormal después de tu cirugía, debes consultar con un especialista.